hey hola que tal la rígara veis y estas son las imágenes de lo que pasó este viernes 11 de agosto 2023 en el área monumental en el antiguo el patio donde compartimos con el negro caro estaba rafi coronado daniel papi pepe corniel josé severino y un sinnúmero de artistas los muchachos también que estuviera acompañando la pasión veamos mi amigo richard vázquez seguirán bajista mi amigo de muchos años te felicito coronado por tu logro y como vive en república dominicana como un bachá te felicito hermano gracias gracias mira estamos aquí en un carro convertible y entonces vamos por el área monumental y coronado somos compañeros muchos muchos años esta música 24 7 fuimos compañeros muchos años desde antes de estar con andoni santo yo tocaba mucho contigo y tenemos una relación de amistad de muchos años y te felicito que tú ha logrado muchas cosas porque estaba estados unidos y aquí se publican el mejor país del mundo en el país del mundo oye el otro día a mí que estaba haciendo reportajes de méxico te felicito porque tú andas andando por el mundo y eso me gusta de ti gracias gracias que hay que mantener la humildad y saber caro hay semilla yo quiero que el trueno maneje el análogo ay 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 yo tengo derecho a montar mi Claro, porque somos lo que somos. No, es que tú eres parte de mi triunfo. Tú eres parte de mi triunfo. Gracias, gracias, hermano. Somos lo que somos, convertibles. Vamos, vamos, para grabarte, para que tú te montes ahí. Sí, ahí. Gracias, Ficaronado y yo somos lo que somos hace muchos años. Sí, yo te doy la bienvenida aquí a la República Dominicana esperando que tú progrese en los Estados Unidos y que invierta en tu país y regrese a tu país. Claro, claro, ese es el objetivo, porque uno trabaja y hace fosa para invertir aquí. Claro que sí. Para lograr, porque aquí se puede echar para adelante. Claro que sí. Después uno no logra su objetivo, uno puede vivir la vida que tú estás viviendo ahora mismo. Sí, sí. Yo te felicito. Gracias, gracias. Y quiero ser como tú. Gracias. Que Dios te oiga y que tú sabes que nosotros hemos ido de abajo, de abajo. Nadie puede señalarnos. Mira cómo ando yo con el carro decapotado, sin armas de fuego, sin nada. Nadie puede señalarme a mí. ¿Tú me entiendes? Y eso me da mucho orgullo. ¡Coronado! ¡El trueno! Venimos para acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!